Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y en el video de hoy ha llegado el momento de llegar a 42.000 copas No sé si lo voy a conseguir porque voy a jugar con randoms Voy a jugar con Carl, que creo que es el único Brawler que tengo en 700 copas O sea, debería ser fácil en teoría, pero los randoms son randoms y los rivales son los rivales Entonces claro, no sé lo que va a costar Si tenemos suerte y ganamos dos partidas, bien, y puede ser que juguemos otra Pero como creo que perderé alguna que otra más, pues no sé cuánto se alargará el video Así que mi idea es intentar conseguirlo en 4 o 5 partidas máximo Pero eso, si ganamos las dos primeras, bien, y si no, pues nada Así que vamos a ver qué tal, ¿vale? Así que como no me voy a enrollar demasiado, estamos a dos partidas justas Lo vamos a intentar y pues que sea algo que tenga que ser Porque la verdad que supervivencia no me convence y balón es lo mejor Así que bueno, vamos a darle y ya está A ver si tiramos suerte, emparejamiento instantáneo Llevan, bueno, el nuevo Brawler y nosotros llevamos un Mortis Pues no pinta bien la cosa, la verdad A ver qué tal A ver si podemos... Vale, la Rosa tira un gadget Que no llega a servirte mucho Vale, y aparte es buen momento para probar la nueva skin de Kar Que no la he probado todavía Así que está muy guay ¿Vale? Este cuidado que me puede stunear Y a lo mejor podemos ganar Es que el problema de ese Brawler es que es... No me he enfrentado muchas veces todavía contra él Pero es una locura Eso que hace, de verdad Es una locura eso que hace Tengo un gadget para intentar lanzarme Pero es que... Cuidado ¿Vale? Ahí está Vamos a tirar por aquí Ahí está Lo calzamos muy bien a la Rosa Vale Cuidado Porque a lo mejor Este nos revienta Yo no puedo hacer nada, eh No puedo hacer nada Tengo que intentar presionar y algo Pero es que ahora, claro Si viene nuestro Mortis Nuestro Mortis como defiende eso Es que no es todo como un Brawler Que la verdad Contra lo que llevan ellos Es un poco... Imposible Es imposible Y aunque tire mi ulti La verdad Qué pesada la gente usando Mortis Porque se piensan que son los mejores del mundo De verdad, en serio O sea, no tiene ningún tipo de sentido No lo voy a entender Pero bueno A lo mejor si llegamos a llevar Otro Brawler Que no es Mortis Ganamos Pero qué se le va a hacer Un Mortis aquí Qué pinta Y más llevando lo que llevan ellos Bueno Pues toca aguantarse, ¿no? Es lo que hay Perdemos primera partida No pasa nada Se puede intentar ganar la siguiente Y yo lo jugo a bien La verdad He stoneado He matado Pero... Qué hago Realmente Vale, llamo un Edgar sin maxear Llamamos Primo y Frank El Primo me convence Pero el Frank no mucho Y el Primo sin maxear O sea, que no sé yo, ¿eh? No sé yo qué decir A ver Ojo, ¿cómo me han matado? Me ha dado alguien Aparte de... Aparte del este Del Edgar Me ha dado alguien más Creo que me ha dado El Surge o algo Pero no he visto el básico Lo hubiese marcado, de verdad Lo hubiese llegado a marcar Oh, vaya, qué pena Lo malo que el Rico Puede ser que nos reviente, ¿eh? Vale Esto es gol, ¿no? Si lo fallamos ya me... Me rayo Vale, esta sí puede ser que se gane Puedo hacer una cosa muy extraña Tengo con el Rico y la ulti Cuidado Tenemos ulti los tres Bueno, yo tenía Si me la da Vale, muy buena el Frank Buenísimo Vale Hemos ganado la segunda partida Ganamos una Perdemos una Aquí no ha pasado nada Y vamos a jugar otra vez Ahora estaría bien ganar esta Y nos quedamos a una partida exacta De ganar A ver, llevamos tal Llevamos Jesse El mismo Frank de antes Bueno, Frank de antes al menos Se ha disparado a la portería, ¿vale? Por lo que parece Así que... Guay por ahora, ¿vale? Vale, voy a con este El Frank Porque ahora tiene que jugar un poco Pero es que lo van a reventar Porque el Gale Le va a zonear Y la Nani Pues le mete un par de básicos Y se sacaba Vamos a entrar a este No sé dónde estará Ahí está Me va a tirar la ulti Obviamente Pero acaba de matar a su compañero Literal Acaba de matar a su compañero Y ese está nada Está un básico ¿Dónde está? Guay, estaba muy bien Pues creo que el primo Nos hace un counter Con el Frank La verdad Aunque el Frank Lo ha hecho ahí muy bien Lo ha hecho lo mejor posible No me ha salido a disparar Ahí el básico Y nuestra Jesse Y esa torreita La verdad que ha durado dos segundos La torreita mal Pero muy mala Pero bueno Aceptable, ¿vale? Hay que intentar matar a la Nani Y zonear al Gale Zonear al Gale un poco Porque vamos Bueno, va por nosotros el Gale Ahí lo ha hecho mal Guau Ahí el primo lo ha hecho muy bien Hay que decirlo La verdad Y esta me va a matar Obviamente Porque no voy a hacer nada Ya me tiré con la ulti Y tenía que ir a por ella Bueno Se complica Son partidas muy raras Porque son Emparejamientos muy raros Y son combinaciones muy raras Todo muy raro La verdad Así que hay que intentar Buscar la mayor resolución posible Mira a la Nani Es que la Nani también Tonta no es O sea, te pegas a ella Pues te lanza ahí De cabeza Y ya está Si voy a por la pelota Se va a lanzar el primo, ¿no? Vale Se me va a lanzar ahora Se me lanza ahora Ojo Vale Dámela, dámela, dámela 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 Buah Lo que quería hacer Es un poco Algo así como esto En plan Vale Vale, bien Bien Vamos ganando Perfecto Muy bien el Frank Que hay poca broma Lo tengo que decir Muy bien el Frank Muy bien Ojo El primo se tiene que lanzar, ¿no? No se ha lanzado Qué pena Lo suyo es que se hubiese lanzado La verdad Por el tema de Oye Voy a marcar Vea por mí Ataca a mí Pero esto puede ser gol para ellos Puede ser y va a ser Y va a ser gol para ellos Joder, el primo Qué ruto está No podría salirme a mí Un primo así en mi equipo La verdad Estaría muy bien Sinceramente Será de lo mejor A ver si puedo darle a este A ver si me puedo acercar A ver si me puedo acercar O es que El Gale también Le hace un contra A nuestro Frank Vale, bien Vale, bien Si la pasa ¡Ah! Vale, bien Bien Ganamos El Frank lo ha jugado bien, ¿eh? Poca broma Pero Es que lo malo es que Si hay primos Que suelen haber muchos primos No lo quiero en mi equipo Por lo que pueda pasar Y estamos A una partida Exacta De las 42.000 Si ganamos esta partida Yo creo que ya Buah, sería lo más perfecto En plan Todo justísimo Todo guay Incluso puede ser Juego hacia otra Para poner Carl Al siguiente rango Pero tenemos que ganar Frank Puede ser el Frank Que iba en mi equipo Ya vamos Vamos primo, ¿eh? Y Mortis Mortis para la EMS Primo para el Frank Y yo para la Jesse O sea Creo que es El emparejamiento perfecto En verdad no está mal Vale A ver a alguien por aquí No Vale, Mortis Incluso ahí lo he hecho bien Pero el problema Tengo que matar a estos Vale, perfecto Se tiraron a Gadget ¡No, Mortis! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué haces eso? Solo tienes que tapar la portería Solo tienes que tapar la portería Y ni eso ¡Buah, tío! ¡Qué fuerte! Solo tenía que tapar la portería Si es que este es el problema de la gente Los randoms No sé cómo piensan en su cabeza En qué cabe En plan Si yo me tiro con la ulti Tú tapas la portería Ya no marca Qué rabia, de verdad Qué rabia El primo se la puede sacar ahí Se la puede sacar muchísimo Vale, se ha tirado la ulti esta Mortis No, el Mortis está humillante De verdad ¿Yo muero o no? No sé yo, ¿eh? No sé yo Es que No sé yo, ¿eh? No me jodas que me la ha pillado El tiro era muy bueno, ¿eh? El tiro era muy bueno Buah, estoy reventándolos ahora Tío, no me jodas Mortis Se lo llega a marcarme rayo, ¿eh? Yo me la saco aquí En plan, he hecho muchísimo daño Vale Tengo que matar a la MC Vale, ha gastado creo que los tres gadgets ya El Mortis Se la puede hacer Se la puede hacer Se la puede hacer Buah 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 No gasta prácticamente Gatia Buah Tengo que hacerlo, ¿eh? Tengo que ir con todo ¿Vale? Está muerta prácticamente Está muerta Vamos Vale, bien 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 Muy bien Me puedo hacer ahora un nudo pase incluso Intentar guiarla, ¿eh? Vale, está muy bien El frame va muy en línea recta, ¿eh? Está haciéndolo fatal Buah El primo aquí ¡Ah! Lo ha marcado Digo, voy a decir El primo ha troleado un montón Porque ha ido en línea recta Como que se le daba igual todo Digo, qué raro Pero Lo ha marcado Que es lo suyo En plan ¿Quién lo ha marcado? Pues perfecto Mira, me ha hecho la misión de ganar tres en Baron Brawl Y Ahí están Las cuarenta y dos mil copitas Pues Yo podría dejar el vídeo por aquí Pero A ver, pueden pasar dos cosas ¿Vale? A ver, llegado hemos llegado El récord no me lo quita nadie Sinceramente Cuarenta y dos mil exactas Es más Le voy a hacer captura por si acaso Porque Queda tan bonito Que quede tan limpio De verdad Queda tan bonito Entonces Por Hacer una cosita para el vídeo Es Una última partida Si bajo A ver, pues he bajado Y luego ya en directo lo recuperaré Pero si gano Ya Dejamos el récord un poquito por encima Solo por Determinar el vídeo En plan Lo que pase ahora Se queda ahí Y luego ya en directo lo recupero ¿Vale? Por si pierdo Pero Voy a jugar una más Solo una más Y que pase lo que tenga que pasar ¿Vale? Vamos a A ver que tal Aunque Había un equipo de tres No se yo, eh Crow Mortis 8-bit Llevamos M Ostras La M De nuestro equipo Creo que es buena Me suena que la M De nuestro equipo Era muy buena Tafeta Me suena un montón Vale, bien A lo mejor me ha tocado Un equipo bueno Vale, bien Bien Marcamos Pues yo creo que ya llegamos A las A las estas Yo creo que llegamos ya Bueno, esperamos el récord Ay, había disparado Había disparado De verdad Pero no salió la bala Qué rabia Uy, pues están muertísimos Los rivales Están muertísimos Los rivales Yo que me la había jugado Ahí era jugada épica Si yo iba a llegar A pillar la pelota Bien Yo creo que me la sacaba Bueno, ahí la La M Está Saneando bastante Lo creo que está tilteadísimo O sea que se la suda todo Y yo creo que ya Vale Se la ha ganado la rosa Eso es gol Ya está Vale Pues sí Así sí que se va a quedar El vídeo Me conformo Me suena que la M Era buena Me suena el nombre Un montón De un Ladder Warrior Antiguo Voy a mirar el perfil Por si era él Pero Me suena que era bueno 32.000 victorias 3 vs 3 O sea Yo creo que sí Yo creo que sí podía ser Pero bueno Estoy a una copa De ponerlo al próximo Rango Car Pero ya lo voy a dejar Para otro momento Porque la verdad Que ahora mismo El vídeo era para llegar A las 42.000 copas Que es lo que hemos conseguido Hoy Así que Pues nada GG ¿Se habrá visto alguien del club? Algo No, no he visto nadie Nada En plan Por el récord de 42.000 No por otra cosa Hasta aquí el vídeo Muchas gracias a todos por verlo Si os ha gustado Pues ya sabéis Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal No sé qué subirá Al día siguiente Porque este vídeo En teoría Va a ir preparado Para otro día Así que No lo sé Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Si os ha gustado mi contenido Pues eso Gracias Y pues nada Nos vemos mañana con más Y puede ser que luego Más tarde en directo en Twitch Quién sabe Así que nada Un saludo para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós